no 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 que le pasa? bueno hola gente youtube si me preguntan por que dice dia 9 si anteriormente no habia quedado en el dia no se cuanto bueno de primera estabamos aca en plantas con ramichilo de vuelta nos habiamos quedado aca y bueno recien grabe jugando a todos niveles pero no pero como es? no no se se empezó a bugbear todo el celular no me dejaba pausar y vamos con el minuto la ca... cambiamos de jueguito denme plata que coño estoy jugando creo que esto se juega solo ahora y esto lo hacemos y esto lo hacemos pero tiene que ser muy fuerte y esto se muerde y esto se muerde en la caja y esto se muerde en la caja y esto lo hacemos y esto lo hacemos No, no, quiero el girasol El sol, y... Que juego, loquito No, pero no quiero el girasol Quiero, quiero magia sol y no, no Lo último es que le pongo una papa Ahí está hablando de esta nueva, esta de una nube Después de terminar fundando el comentario Diciendo de paga como la de si papa una nube Por eso, por eso Creo que no llega No, 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 no Vení ahora con el limón Yo ya la pala Vamos a empezar a poner esto, ansiela táctica, doble girasol, una piel ansiedizante y otra y él, o sea, el coso va, coso, ¿eh? No hay que todo el cuadro de la conclusión. Le ponemos una huesa. Te aplaste. Chao, tu. Un poquito más. que le pongo nada ah igual eso va a ser que ahora le fue saco ah una una patola no no la repitidora La repetidora, la repetidora. La repetidora, la repetidora, la repetidora, la repetidora. La repetidora, la repetidora, la repetidora. La repetidora, la repetidora, la repetidora. 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 La repetidora. La repetidora, 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 la repetidora. La repetidora. La repetidora, la repetidora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno a mí, Chilo! ¡Toma, pues! ¡Suscríbete! voy a utilizar un taca taca o tal vamos a poner obviamente si metí la mente porque si no me va a conseguir meto creo que lo estoy volviendo como en el quinto si sería acá acá va a ir todo al 6 antes el canal de Martín creo que lo teníamos creo que la botella de Adelio fue entre dos meses y un año y 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 no se ya se una fila de cosas y ya fue una fila de girasol y otra de cosas que me cuentan como no es como no es como matalo el bicho maten y 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